Buenos días, buenos días amigos, hoy quiero hablaros sobre respeto, intimidad y secretos son tres conceptos muy importantes en sistémica muy importantes porque condicionan nuestro bienestar y nuestra armonía entonces voy a procurar deciros lo esencial para que podáis incorporar en vuestra vida cotidiana el respeto a esos tres conceptos entonces quien respeta a alguien respeta su intimidad y respeta sus secretos voy a hablar primero del respeto sabiendo que el respeto es uno de los valores sistémicos más importantes hay dos valores importantes en sistémica uno es la inclusión y el otro el respeto el tercero es la compensación y entonces vamos a ver qué significa compensar la ley de dar y recibir recibo lo que doy si respeto voy a ser respetado si no respeto inmediatamente desencadena una energía que va a compensar esta falta de respeto con otra falta de respeto a mí cada vez que uno le falta el respeto a otro una tercera persona va a humillar o una situación va a humillar a la persona que falta el respeto a alguien pensar que la sistémica no ve las intenciones no ve las justificaciones por ejemplo se lo merecía se lo ha buscado es natural para mí hacer esto o para esa persona se lo merece esto no lo ve la sistémica la sistémica solo ve los hechos los resultados los resultados solo ve el desprecio que uno tiene a otro la vida pide que nos respetemos todos a todos por igual independientemente de lo que haya hecho cada uno eso es realmente difícil pero es una escuela de crecimiento continuo la vida es amor en crecimiento y tener respeto a todos por igual es practicar el amor en crecimiento y recordar que sistémicamente la falta de respeto a alguien se paga muy caro muy caro en cualquier esfera de la vida y si no hemos cambiado de actitud esa falta de respeto y el pagar por nuestra falta de respeto se puede transmitir se transmite a las generaciones siguientes antes de pasar a la intimidad que significa tener respeto mirar a alguien con consideración volver a mirarlo mirarlo con interés mirarlo con una mirada nueva eso es tener respeto es amor ¿verdad? a todos por igual independientemente de lo que haya hecho bien vamos a ver ahora qué podemos decir sobre la intimidad la intimidad describe la relación entre dos personas en las que esas dos personas se han mostrado tal y como son sobre todo en sus aspectos más vulnerables más auténticos y que si se comunicara una tercera persona lo que han vivido esa intimidad desaparecería eso lo podemos entender muy bien cuando hemos vivido algo profundo con alguien un amigo, una pareja, un hermano y que sentimos que eso que hemos vivido nos pertenece a los dos que no se me ocurre comentarse lo otro y si lo comento a otra persona siento que dentro de mí esa intimidad con esa otra persona ha terminado y la otra persona sin saber por qué se siente traicionada por mí y ha perdido la confianza en mí o sea la intimidad es cosa de dos y solamente de dos es gracias al respeto poder comunicar en lo más profundo del otro entre los dos sabiendo que esto sólo nos va a pertenecer a los dos observar esas parejas hoy en día por los distintos medios de comunicación que revelan todas sus intimidades y nos sorprendemos de qué poco tiempo duran esas parejas es que es imposible que la intimidad permanezca entre dos personas que no respetan su propia intimidad la intimidad es sólo de dos los periodistas que hacen preguntas sin ningún respeto sobre la intimidad de los demás pagan sistémicamente esa falta de respeto y de respeto a la intimidad perdiendo el permiso de llegar a la intimidad con alguien esto también se ve en las familias en las que la madre o el padre es más amigo con uno de los hijos y le va contando cosas de su intimidad con el otro progenitor esto por supuesto rompe la pareja pero pone en peligro a ese hijo que está faltando al respecto a la intimidad de sus padres ese hijo va a tener que hacer todo un proceso de liberación de digamos de esas revelaciones de algo que no le concierne de poder respetar de nuevo y tomar su lugar de hijo para poder tener permiso de disfrutar de la intimidad con otra persona en un futuro la intimidad también existe cuando dos personas se hacen daño en el sentido de que el daño implica solamente a esas dos personas y sólo se podrá reparar entre ellas dos cuando uno hace daño a la otra persona ambos pierden su dignidad y la reparación va a ser poder volver a encontrar cada uno su dignidad y respetar la dignidad del otro si una tercera persona interfiere entre el que ha hecho daño y su víctima la reconciliación nunca podrá ocurrir es necesario que las personas externas respeten la intimidad de lo que ha ocurrido entre esas dos personas a nivel profundo a nivel sistémico a ese nivel totalmente invisible y profundo sabemos que ni el perpetrador ni la víctima eligen su destino sino que son tomados para encontrarse en una relación de intimidad al servicio de una futura reconciliación al servicio de esa intimidad que necesitan esos dos seres o esos dos sistemas ¿por qué? porque la reconciliación va a crear una inmensa fuerza un salto cualitativo un salto cuántico en sus vidas y en los sistemas a los que pertenecen pero si una tercera persona se inmiscuye en la intimidad de lo que ha ocurrido nunca se podrá producir esa reconciliación el fruto de ese sufrimiento bien así otra noción importante en esa relación íntima entre un perpetrador y una víctima en la familia del perpetrador si el perpetrador no se reconcilia con la víctima alguien va a vivir la energía de la víctima en la generación del mismo perpetrador y en las generaciones siguientes quiere decir que va a haber continuamente una persona que va a buscar ser víctima como lo fue aquella víctima en las generaciones siguientes y en la familia del perpetrador de la víctima que no haya, cuando la víctima no se ha podido reconciliar internamente o físicamente con el perpetrador pero sobre todo es internamente cuando no ha podido vivir de nuevo esa intimidad desde la reconciliación alguien de su familia se convierte en perpetrador alguien de su familia toma la energía del perpetrador no incluido no respetado y en las generaciones siguientes habrá un descendiente tomado por la energía asesinal del mismo perpetrador hasta que o bien ambos se reconcilie o bien una persona externa tome en el corazón la intimidad de esas dos personas y reconcilie en su corazón a esas dos personas eso también nos hace pensar en lo que ocurre hoy en día con muchas campañas yo soy campañas de identificación con una víctima contra un perpetrador impidiendo la reconciliación impidiendo el respeto de la intimidad entre esas dos personas entre ese perpetrador y esa víctima allí exige de nosotros una gran fuerza interna para poder no ser tomados por la corriente entre la polaridad el campo mórfico que nos dice que es bueno estar a favor de la víctima y es malo proteger al perpetrador sin embargo ambos necesitan el mismo respeto bien y ahora pues eso nos lleva a hablar de los secretos que es un daño entre un perpetrador y una víctima pero un daño que no ha sido reconocido o visto por nadie en el que el perpetrador es secreto no ha asumido su culpa y en el que la víctima no ha sido vista o llorada por nadie de nuevo el secreto es una vivencia íntima entre esas personas que pueden ser dos, tres, cuatro pero es una vivencia entre únicamente las que han convivido juntas el daño perpetradores y víctimas o perpetrador y víctima el secreto tiene una misión profunda que es la fuente de una enorme energía de sanación a partir del momento en que es honrado y agradecido pero sin embargo si el secreto si al secreto se le falta de respeto quiere decir que un descendiente quiere averiguar investigar sobre el secreto de su abuela de su madre o de un tío el sistema se lo va a hacer pagar muy caro es importante que lo sepáis porque hay bastantes terapias que dicen que hay que investigar los secretos no los secretos deben permanecer secretos y cuando uno puede adivinar la presencia de un secreto lo que hace es amar a los dos miembros del secreto a perpetrador y víctima fueron su destino fue su destino lo que necesitan es ser vistas esas personas como una unidad perpetradora y víctima como una unidad que muestra mirada a las una en una mirada de amor y de respeto y de honra profunda y a ese nivel profundo sistémico donde sé que todo está al servicio del destino colectivo agradezco a los que forman parte del secreto porque están al servicio de algo mucho mayor que ellos están al servicio de un salto evolutivo para las generaciones siguientes cuando se puede dar su reconciliación y a veces son muchas generaciones después de su muerte y a la revés si alguien investiga sobre quién fue qué pasó eso impide que encuentren la paz en la muerte y el sistema se lo cobra muy caro muy caro al que investiga muy caro y muy rápidamente podemos he podido observarlo que al cabo de pocos meses las personas que investigan sobre los secretos de su familia tienen problemas graves de salud de economía de relación entonces el secreto de nuevo pide de nosotros el mayor amor nos pide estar en esa actitud de amor en crecimiento de respetar quizás sin entender y agradecer a esas personas que fueron tomadas por algo muy duro al servicio del destino colectivo sabiendo que en el momento en que ese secreto es respetado se transforma en una fuente de liberación inmensa para sus descendientes entonces ese es el mensaje hoy de cómo conseguir que el universo nos dé armonía nos dé paz nos dé plenitud en nuestra vida pues a cambio de respetar respetar la intimidad y respetar los secretos os deseo lo mejor a todos y el mejor ejercicio es imaginar un secreto nuestra familia todas las familias han tenido un secreto y rendirnos ante él amar al perpetrador, amar a la víctima verlos como una unidad y agradecer ese secreto y soltarlo y olvidarlo adelante con la vida gracias gracias no no no